Compartir los desagradables efectos de la resaca es algo que de vez en cuando nos ha tocado a casi todos. Otra vira por favor. Son muchos los remedios que se ofrecen en internet y que prometen aliviar los síntomas de la ingesta excesiva de alcohol. Sin embargo, han sido empresarios de Corea del Sur los que han sacado a la luz un invento revolucionario, un helado que cura la resaca. El nombre de este delicioso remedio contra la resaca es Galledoyo Bar, más o menos así, no sé, que se traduce como ánimo, aguanta ahí y su secreto no es otro más que su composición. Al parecer, este mágico helado lleva un 0.7% de pulpa de pasas orientales, un jugo que se utiliza desde el siglo XVII en Corea para combatir los síntomas de la resaca. Corea del Sur es el país asiático con mayor consumo de alcohol por persona, por lo que no es de extrañar que hayan sido ellos los que han inventado este curioso remedio. En dicho país se mueven unos 126 millones de dólares anuales en torno a la búsqueda de un remedio para la resaca y cuenta con una amplia gama de medicamentos y productos ideados para este fin. El helado anti-resaca solo se comercializa en Corea del Sur por el momento. ¿Por qué se va del helado? ¿Por qué se va del helado? Ánimo, aguanta ahí. Ánimo, aguanta ahí. Aguanta ahí. Atención a la gente de La Rapidita que no suena algo. Pero es que no conocen el refresco de uva. El refresco rojo. ¿Y eso quita la resaca? ¿Y eso quita la resaca? ¿El refresco de uva? ¿El refresco de uva? ¿El refresco de uva? Yo no sabía. ¿Y refresco rojo? ¿El merengue? ¿El azúcar? No, el rojo. No, no. A mí el uva y la Coca-Cola. Yo creo que uva y rojo. Pero tú siempre tienes la boca como media negra. Oh, guau. Dice hablemos de birra que le funciona el refresco de uva. Pero nada. ¿Cuál es la mejor forma de quitar la resaca aquí en el país? ¿De verdad? ¿Otra cerveza? No, no, no. ¡Ey! 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 Este factor es una crema deидas aoyama, bien calienta. Eso es theな crema de aoyama, que se le hacen hacer una crema de dayama. Más fácil. Dale. No, no. Dale. 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 Dale.